Dímelo mi gente, este será un video más de seguimiento como una segunda parte a todo lo que está ocurriendo entre Anuel AA y Arcángel ya que como les comenté en videos pasados hay unos rumores andando por ahí de que posiblemente están peleados pero al mismo tiempo han salido muchas cosas que me dejan pensando así que hoy lo que haré es darles toda la información nueva que ha salido desde que subí el video anterior y que ustedes en los comentarios me definan desde su punto de vista, su punto de interpretación si creen que están peleados o no ya que yo como les estoy comunicando toda esta información no les puedo decir si están peleados o no, no están peleados porque realmente no lo sé todo está quedando a interpretación ya que ninguno de los dos artistas ha dado información alguna antes de ir con todo ese material no puede faltar la recomendación del día y es el nuevo sencillo de un artista que ya es regular en el canal llamado Hossian Eleven Hossian sacó un tema titulado Musigramas producido por Yamil Blaze quien ha trabajado con artistas como Darkiel y Mike Towers y la verdad que está muy duro, es un trap con un mensaje de fondo, más consciente y me gustó bastante y quiero compartirlo con ustedes para que vayan, lo escuchen y le comenten en su canal que les parece volviendo a esto, tenemos información bastante parcializada, no hay como un punto medio y es que primero una cuenta la cual se dedicaba a dar información entre comillas confirmada de Anuel le preguntaron si tenía problemas con Arcángel y esta confirmó que no haciendo que mucha gente creyera que ya que no había nada pero primero hay que recordar que esta persona le habían borrado la cuenta y aparte le decían que le salió chota a Anuel y demás por lo que no creo que podamos tomarla como una fuente 100% confiable aparte puede que simplemente haya dicho que no porque sabe que habrá una que otra persona que lo tomará como punto de referencia y si esa página dice que sí, sí hay problema va a explotar alguna polémica por su culpa porque todos lo van a tomar como un punto de referencia seguido de esto tenemos las pullas de Arcángel en Twitter donde dejó tres tweets que llamaron bastante la atención de muchísima gente donde decía Manuelita voy por ti, Manuelita, decidete donde obviamente lo asimilaron que era para Anuel por lo de ma-anuel-ita y por ejemplo hablando con ustedes mi pana Claudio saludos para él unió algunos puntos como Anuel y Arcángel ya no se siguen mutuamente quizás es porque Arcángel lo bloqueó y ya saben que cuando bloqueas a alguien inmediatamente se dejan de seguir cosa que tiene muchísimo sentido y puede ser el inicio de la razón de por qué Anuel y Arcángel se dejaron de seguir como siempre les digo me parece irrelevante si se siguen o no eso no determina una amistad pero sin duda es un punto que hay que resaltar luego Anuel le estuvo dando likes a unos comentarios de una publicación de Trap House Latino saludos para ellos donde en esa página subieron una foto de los tweets de Arcángel y Anuel le estuvo dando like a algunos comentarios que decían todos tienen que tirarle al rey otro decía diantre esto es una película medio género tirándole a Anuel y otro que decía y todos le tiran a Anuel por lo que hasta el mismo artista sabe que esas puyas son para él y que básicamente confirma problemas entre ellos de una forma muy indirecta porque si él y Arcángel estuvieran bien tuvieran una buena relación no veo por qué Anuel estaría dándole like a ese tipo de comentarios y que también no haya tomado el tiempo para hacer algún live subir alguna historia diciendo Arcángel y yo estamos bien somos hermanos no crean en rumores pero no nada de eso ha ocurrido por lo menos aún no luego de eso Anuel subió un video como burlándose de toda esta situación ya que saben Arcángel muchas veces que eran amigos que eran hermanos y ahora están separados por lo que Anuel subió un video en su cuenta cantando la canción donde están esos amigos del chaval una canción de bachata que casualmente se volvió muy popular recientemente ya que Almighty le hizo una versión actual en Trap Chata le dejaré el clip para que lo vean y si creen que se había quedado solo ahí aparte de todo esto lamentablemente algunos de ustedes me escribieron al privado de Instagram y me estuvieron enviando capturas chats un montón de interacciones que tuvo gente con Arcángel las cuales estoy decidiendo dejar por fuera de este video ya que no quiero meter en problemas a nadie de los involucrados pero que básicamente confirmaban que el mismo Arcángel decía que él conoce a Anuel desde hace mucho tiempo pero que su familia era Fabian Eli que Anuel no era de su familia otras donde él contestaba por Twitter y me sorprendió que le respondió a bastantes personas en mensajes que tenían que ver con la situación de Anuel y él decía yo no me preocupo por él él es el que se tiene que preocupar por llegar hacia donde estoy yo algunas cosas así y otras era como de él respondiendo comentarios borrados por Instagram pero también saben que muchas veces las capturas pueden ser manipuladas así que en este punto que no sabemos bien qué está pasando y ninguno de los artistas quiere dar información concreta es mejor no tomarlas de referencia para que no se arme un problemón por algo que era falso por algo que era privado y así de a pesar de que son reveladoras y son fuertes esas capturas es mejor dejarlas a un lado y bueno hasta el día que estoy subiendo esto no ha salido nada nuevo pero en parte sigue prendida esa llama de que algo está pasando algo no está bien y nadie está hablando claro por eso dime allá abajo en los comentarios cuál es tu punto de vista sobre todo esto si crees que están peleados si crees que no si crees que la gente está exagerando las cosas simplemente para llamar la atención déjame todo eso allá abajo en los comentarios que los estaré leyendo interactuando con ustedes cada vez que pueda si es primera vez que ve mis videos te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas de nada y con eso me estarás ayudando a llegar a los 400.000 suscriptores que solo faltan 4.000 personas gracias por ver el video Trapetón en la Casa Trapetón en la Casa